Desde hace 20 años aproximadamente, Billboard Boxcore se ha dado a la tarea de documentar y clasificar datos sobre una gran cantidad de artistas en todo el mundo que realizan giras en vivo. Son figuras de distintas nacionalidades y géneros musicales, para saber quiénes han hecho los tours más lucrativos. De acuerdo a sus listados, el comportamiento del público se ha modificado en cuanto a sus cantantes preferidos en shows en vivo. Los artistas hispanoparlantes han escalado peldaños en los últimos años hasta ocupar nichos muy sobresalientes. La siguiente es la lista de los 20 artistas latinos que han logrado la más alta recaudación desde mediados de los 80 hasta agosto de este año. Pepe Aguilar ocupa el lugar número 20 tras recaudar 82.9 millones de dólares en 178 shows a los que asistieron 1.1 millones de espectadores desde 1999. Le sigue Karol G con 93.8 millones de dólares, 709 mil asistentes a 66 de sus shows desde el 2018. En 136 shows de Maluma desde el 2015 lo han visto en vivo 1.1 millones de personas. Sus giras generaron 95.9 millones de dólares. Le siguen Shakira, Chayanne, Romeo Santos, el fallecido Vicente Fernández ocupa el sitio número 13. Después, Grupo Firme, Pitbull, Ricardo Arjona, Ricky Martin es el número 9. Y después, el desaparecido Juan Gabriel con 157 millones de dólares en 198 shows reportados con 205 millones de asistentes desde el 85. Alejandro Fernández está en la casilla 7, luego Enrique Iglesias, Jennifer López, Daddy Yankee. El tercer lugar lo ocupa Marc Anthony con 315 millones de dólares recaudados en 424 shows con 3.8 millones de asistentes desde 1996. Luis Miguel, en el segundo sitio, ha reunido 319 millones de dólares en 567 shows ofrecidos desde 1991 que 4.3 millones de personas han presenciado. La primera posición es ocupada nada más y nada menos que por Bad Bunny, quien ha logrado la estratosférica cantidad de 508.7 millones de dólares durante los 170 conciertos que ha ofrecido ante 3.3 millones de almas desde el 2017. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo. Gracias por ver el video.